Promover la sensibilización y la reflexión en la sociedad nicaragüense, en especial en la juventud, sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo de hoy, fue el tema central de un conversatorio llevado a cabo por Bettina Muescheid, embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, y un grupo de estudiantes de la sede de la Universidad de Ciencias Comerciales en la ciudad de León. La actividad organizada en conjunto con la Fundación Ortiz Gurdjian forma parte de la iniciativa Platiquemos con Europa, promovida por la Delegación de la Unión Europea en diferentes universidades y colegios del país, con el objetivo de compartir y reflexionar con la juventud nicaragüense sobre la Unión Europea y su trabajo a nivel global en diversos ámbitos. El conversatorio realizado en la Casa Derbyshire, del Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdjian, tuvo como punto de partida la proyección del corto francés Euniceur, una hermana, que aborda la situación de violencia contra las mujeres. Los universitarios leoneses tuvieron la oportunidad de compartir con sus puntos de vista sobre la temática con un panel conformado por la embajadora Bettina Alberto Torres, director del Centro de Arte de Fundación Ortiz Gurdjian, Daisy Corea, coordinadora de proyecto social de la UCC, Ronaldo Duarte, psicólogo y artista, y los estudiantes de la UCC. En los últimos años, la Unión Europea en Nicaragua ha apoyado a más de 11.500 niñas, niños, jóvenes, adolescentes, mujeres y hombres, contribuyendo a mejorar su salud sexual y reproductiva, y contribuido también a fortalecer las capacidades de cultura de paz y nuevas masculinidades, así como identificar y prevenir la violencia de género, apoyar a jóvenes mujeres líderes en comunidades rurales, atender víctimas de violencia de género, y fomentar el empoderamiento económico de las mujeres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.